Una gallera No, eso fue un perrito Un perrito ¿Qué pasó? Un perrote No, es chiquito, lo que pasa es para que tenga... Que va a crecer, porque está creciendo Para que tenga espacio de jugar Ese perro es bueno Oye Llego a la clema, metido alguna reja Chay 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 No sé cómo se salió de esa caja Pero yo no sé de verdad Porque ya nunca se había salido de ahí Oye el reguero que hizo Y mira ahora el boquete que le hizo a esa cama Chay 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 El video de la ciudad de México Hoy yo me machaco un dedo en ese instante Oye pues yo le bajé el dedo a este loco sin querer Por eso no se grabó gracias a Dios Porque después Youtube lo ve como algo agresivo Ya Bueno mi gente si están viendo esa mano rara ahí Eso fue otro que vino al refuerzo de nosotros Porque ustedes saben Uno nunca sabe nada Otro principiante ¿Cómo te llamas? Destacamento Papi Negro se llama Ahora hay que darle la vuelta Ustedes dañaron toda esa mano Bueno mi hijo sinceramente nosotros hicimos lo que pudimos Salió algo Ay mi madre ¡Ever tiene que estar contenta! ¡Prua! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Déjame traerlo para afuera! ¡Prua! Ustedes tienen que hacer son con tornillos Con tornillos y un taladro verdad Pero que no había luz Y todo por no regalar la perra todo por lo regalar a Evel si porque aquí en la casa yo no puedo tenerla porque me está haciendo unos huideros muchachos, me está desbaratando todo, todo, todo ahí están ayudando con los clavos bueno mi gente, estamos aquí dándole fuente, fuente, fuente a la cosa ay dios mío vamos muchachos, me voy a dar este monto ¿qué tal de los pavos? ¿qué tal de la tierra? ¿qué tal de los pavos? ¿qué tal de los pavos? ¿qué tal de los pavos? sí está trabajando muy bien ¿qué tal de los pavos? ¿y qué tal de los pavos? ¿y qué tal de los pavos? sí, vamos a pedir apoyo ahora que lo va a robar ¿qué tal de los pavos? ¿qué tal de los pavos? no es un pavos eso fue un perrito ¿tú no tienes un cuarto allá en tu casa? ¿tú no tienes un cuarto en tu casa disponible? dale ¿tú no tienes una hermana disponible? ¿Puedo hacer las jablas o no? ¿Puedo hacer las jablas o no? Tengo que hacer las jablas. No sabes, buscando 2 y medio que me dejo 4 y medio, está bien. Pa, por ahí se ahorraron 15 pesos. Si ahora no quiere vivir en el puerto. Si ahora no quiere saber trabajar. ¿Puedo hacer trabajar? ¿Puedo hacer? Estoy ayudando, que yo me gasto. Pues un beso clavo más. Bueno, no. Vale, espere, espere. ¿Usted fue quien compró clavo? Hombre. Se me tienen que regalar. Si, porque tu es un monstruo. Ojalá ese video lo vea Carlito. Ya lo veo. Deja ahí aquí abajo, pa guiando. Que si tú no llegas, ven. Ven, acelera, acelera. Es una mierda que me dio permiso, no fue tarde, ¿no? No vuelvas a salir contigo. No, no, no. Me está quedando de capo, mi loco. Mire, vamos a estar quedando de capo. Vale, pero es que es lo que usted quiere. Es una serica, esto, vale. Vale, no me gusta la gente así, inconforme, diablo. No, de verdad, psicópata te lo digo. No, vale. Cállate lo otro. ¿Puedo decirte clavo? Estuviste lavando. No, ¿por qué tú estabas dando más a la mierda? No lo grabes porque, en verdad, tú que ya... Y... ¿Quién es lo que yo soy? Bueno, mi hijo, yo creo que yo soy el que estoy clavando. Jejeje. Uno que se está machucando el dedo y tú... Hablando. Ah, pero yo no me llevaba un machucón allá. Con los esquíos, oíste. Vieneme allá un machucón. Espérate, espérate, espérate. Ay, 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 los Power Rangers están en problemas. Oye, lo hay uno. Oye, lo hay uno. Una gallera. No, eso es un perrito. Es un perrito. No, es chiquito. Lo que pasa es para que tenga... Que va a crecer. Sí, que va a crecer porque está creciendo. Entonces, para que tenga espacio de jugar. Ese perro es bueno. Usted está pensando en el perro. Oye, jajaja. ¿Qué pasa es que tiene mucha pinta negra? A talma. 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 Es viralata, es viralata. Porque nosotros lo queremos como... Como si no fuera viralata. ¿Es verdad? Claro, es viralata. El perro es... Ay, la verdad es que vamos a ver un... El hígado. El hígado. Me dice el hígado porque tiene unos colores raros. Tiene el alma. Sí. Tiene muchas pinta negra. Tiene muchas pinta negra. Tiene muchas sultanas. No. No, no, no. No, Samona le presentó con tu cemento. Ellos bajan las cámaras cuando hace suerte. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Soy sude, soy sude. Prá, 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 prá. No, no, no. Sí. Sí, yo creo que lo pasé que nosotros somos youtubers. Jajajaja, ustedes suben eso ahí. Sí. Me diré ahí cuando... No, no, no. Puedo creer. Miren como está eso. . . . . . . . Mere, mere. Lola. Si. No quería salir, ya se está curando. Ya se está curando. Eso es divertido, men. Nosotros disfrutamos haciendo contenido para YouTube. Los clavitos. Los clavitos te los llevaste. No. Dame las cosas. Ya, ¿qué son esos? Mira, criminal. Yo me lo encuentro como muy grande, jo clavo. Mata gente, míralo aquí. Ah, míralo allí. Lo que estás diciendo, me lo encuentro como muy grande, jo clavo. Amplio, no frio. Demasiado bullo. Ahora el lío va a ser para no llevarse esta vuelta. No vale, eso ya está bien. Está bien? Claro. Uno lo lleva para agua el paso. No puede ver si te vas a llorar. No, porque acostado a buscar después de llevar. ¿Cómo que no vas acostado después de llevar? Ya nos vamos, men. Ya nos vamos. ¿Y estás deserrando ahí atrás? No. 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 ¿Usted lo sabe? ¿Usted viste esto? Ahí, ahí. Allí, allí, allí. Porque los clavos son tuyos. Bueno, son de ellos y los clavos que les gusta. Bueno, eso sí. Porque como quiera se van a hacer. ¿Se van a acuerdar? Miren, me gustó de ver que esa va a ir así. Pero eso está alto. Mira, mira, mira. Eso está súper, súper alto, miren. Eso está muy, muy bonito para Evel. Ay, 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 ay. Oh, maravilla. Vamos entonces a ver cómo lo podemos llevar en el motor. No podemos grabar porque ustedes saben que nosotros somos dos. Y es difícil nosotros grabar llevando la casa para Evel. Va a ser un poco difícil. Entonces, por eso grabaremos cuando lleguemos allá a la casa. ¡Pru, prr, 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 prr! Es grande, vale. ¡Jabay, no! No lo pongas así, por lo derecho, así. Sí. ¡Uh! ¡Pru, prr, prr, prr! ¡Pru, prr, prr! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr, prr! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! Llevo a la clema, metí, metí, voy a alguna reja. ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! Ya llegamos acá, estate tranquilo. ¡No te muevas, loco! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! ¡Pru, prr! Bueno, mi gente, miren. Acabamos de llegar ahora a Mimito. Y miren con qué juicio. Para que ustedes vean que yo no le estoy mintiendo. Para que ustedes vean que yo no le estoy mintiendo. Que verdaderamente necesitaba no ponerle en ese lugar ahí. Porque miren, miren. Miren qué juidero, miren. Miren cómo que ella espera la casa. Miren cómo que ella espera uno, miren. Ustedes me vieron sentado. Ustedes no vieron, me vieron sentado ahorita explicándole la cosa, ¿cierto verdad? Miren. Un desastre. Y gracias a Dios que no se cagó. Que no sé qué raro. Bueno. Ah, que no se cagó. Que no se cagó. Mírala ahí. ¿Usted cree que es chencha? Bueno. Víctor. 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 Mira de por dónde me da papá. Me da casi de por la cintura. Me da alto, sí. Me da alto. Bueno, miren. Como ustedes podrán ver. Hay que desarmar. No nos fijamos de que... Teníamos que medir la puerta. Cuidado si te cae en el pie. Vamos a darle ahí a ver. ¿Tú crees que hay que entrar ahí? Muy bien. Menor. Dale para acá adentro. A favor. Pero quítate la chancleta. Ah, bueno, bueno. Ah, ya, ya. Mírate ese mío. Espérate, espérate. Dale, dale. No me para con tu chancleta. Fue mi amigo. Oye. En iguay, aquí hay un desorden del diánsito. Es que nos entra loco. Ya, miren. Ni ahí ni entra nada. con las puertas de hierro pues ahora vamos a poner una cosa y estiramos con un arroyo ahí no entra la cosa esa no, ahí no entra vamos a ver que desarma ahí dale 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 no le pares vamos a meter mano porque estamos aquí ya muévelo ya dije que no sale la verdad tiene una gran casa ahí tú ves eso es lo que yo te estaba diciendo mami que yo estaba pensando hacerle ya después de ahí tú supiste ya quiere entrar a comer a su casa entra y coma ahora esta alfombra yo se la voy a regalar para ella porque yo veo que ella se caga ahí a cada rato esta alfombra ahí para que llegue a su vuelta ahí su necesidad y para que juegue ahora voy a recojo mira eso esta para todo en el suelo tú lo vas a ver en el video cuando lo subamos donde esta la pelotica de ella voy a tener que comprarle más juguetes ahora tú ves ahora si y la pelotica de ella espera a ver que no tiene que decir ahí tengo que buscarla bueno 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 mi gente ahora vamos a limpiar la casa ahí esta la crema vamos a fregar su tratecito y vamos a hacer esas papas que están en pila de hambre y mientras tanto aquí esta la señorita vamos bien si se queja de su papá ahí se pelotica ahí para que ella juegue de vez en cuando vamos a buscar la otra no se donde fue que se puso la otra o no se donde esta pero la vuelta ahí hay gente que ya Evel esta miren acá miren 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 que tiene porque ella tiene suficientes pasos ahí ustedes pueden ver ella tiene bastantes pasos para moverse y hacer todo lo que ella quiera ahí ahí se fueron ¿cuánto? ¿cuánto Clema? ¿como comieron? comieron unos cuartos ahí con un par de pesos ahí pero valió la pena la inversión ella por lo menos es una manilla de molde que tiene es una manilla miren como tiene esta miren como tiene esta miren como miren lo que le hizo esa percha hora ahhh miren astuado ¡Suscríbete! 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 Bueno, 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 mi gente. Ya organizamos el mantel. Organizamos la casa. Ya limpié. Ahí está Ever, metida ahí. Que tiene su comida. Ustedes pondrán 20 Tiene un espacio enorme Ahí está la crema La papa que ustedes vieron que estaba haciendo ahorita Miren como está que ya ahora vamos a comer Y ese 30 que dio por delante Ya ahorita lo cambiaremos por un 40 Solamente estamos esperando Llegar a los 40 acá mi gente Para cambiar el 30 Ustedes saben que nosotros les dijimos que lo iremos cambiando De 10 en 10 Porque si lo vamos cambiando Así simultáneamente Rápido, rápido, por ejemplo Gracias a papá yo estamos creciendo rápido Entonces si lo vamos cambiando rápido Entonces esto se pone feo Esta parte aquí atrás, no sé si me entienden Por eso lo estamos haciendo de 10 en 10 Porque siempre queda la marca ya después que uno lo despega Entonces Ya la crema me ayudó a ir Con la fregada Ahora vamos a almorzar Y ya ustedes saben mi gente Mira como está Evel Si les ha gustado el video Por favor compártanlo Por favor no olviden decirle a 5 de sus amistades Que se suscriban a nuestro canal de YouTube Porque sinceramente Estamos súper contentos Y le agradecemos de todo corazón El apoyo que nos han brindado Ya hoy en día somos Decir 40 mil suscriptores Wow No me lo creo Yo no sé A mí me va de un ataque Cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores Yo espero que cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores Ya esté junto con la pocha Y estemos haciendo contenido Para todos ustedes siempre Y ya ustedes saben Forever People Forever Eye Forever Family Ahora yo les voy a dar los niños Porque tengo una hambre Que me está matando Dile algo Clema Comiendo loco Había hambre No desayunamos Este es el desayuno Esto es con mi desayuno Bueno mi gente Créanme 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 Que la Clema me ha ayudado bastante No me puedo quejar De verdad No sé cómo pagarle Eso que la Clema ha hecho conmigo Ustedes vieron Cómo me ayudó a hacer la casita Hasta comida me hace Ese pan Está burlado Está burlado Que papá Dios lo bendiga Y cuando se cree su canal Ustedes se van a suscribir Porque todavía no se ha creado su canal Está dándole mente A ver qué contenido hace todavía No se ha creado su canal No, no, no I don't know why I love you baby I don't know why I don't know why